Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Shakira y Gerald Piqué quedaron como centro de miles de comentarios, reacciones y noticias en las plataformas digitales debido a la relación que terminaron a mediados del año 2022. Ambos famosos anunciaron su ruptura de forma oficial y se despidieron del núcleo familiar que construyeron desde hace más de 12 años. Esta separación causó un gran revuelo debido especialmente a que se destaparon varios secretos que había dentro del vínculo sentimental del ex futbolista y la cantante. Cada uno guardó silencio, dejando en el aire qué ocurrió realmente y cómo fue que la llama del amor se apagó. Una de las personas que ha estado hablando de esta relación es la tarotista Moone, vidente, quien lanzó toda clase de predicciones sobre qué futuro le depararía a Shakira y a Piqué en esta etapa de sus vidas. La cubana fue clara en que la colombiana y el español se verían involucrados en distintos movimientos y cambios radicales, además de sorpresas que se darían con el pasar del tiempo. Días atrás, la vidente aprovechó un espacio en un programa de televisión y comentó sobre una brujería de la que estaría siendo víctima el exjugador del Barcelona. La tarotista aclaró que no tenía nada que ver con Shakira, ya que esta magia oscura provenía de alguien que fue parte del pasado del catalán. Sin embargo, lo que despertó reacciones entre los fanáticos de la barranquillera fueron las advertencias que le envió la experta en astrología al artista, puntualizando en los cuidados que debía tener debido a las malas energías que la rodeaban. La advertencia a la cantante está relacionada con una aparente brujería en contra de su expareja y también los pleitos con sus ex suegros. De acuerdo con la vidente, Shakira tiene que salir de la casa donde vive actualmente, ya que según la cubana, dicha residencia está maldita por diversas causas. Shakira lo que tiene que hacer es salirse ya de esa casa. Está maldita, es una casa maldita, dijo la vidente. A lo que una presentadora respondió, ahí es donde te robaban la mermelada, Shakira y otras cosas. Adicionalmente, la experta agregó que la barranquillera debía protegerse de las malas energías de los papás de Piqué, quienes son sus vecinos desde hace años. La tarotista cubana señaló que esto era importante, ya que sus ex suegros estaban cansados de lo que hacía la colombiana y la querían lejos de sus vidas. Lo que tiene que hacer Shakira es protegerse de la mala vibra de la mamá y el papá de Piqué. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.